A poco no Nadie puede negarlo Y mucho menos en cien años olvidarlo Fuimos la mecha de la revolución Que se extendió por toda la nación Todo empezó en cuchillo parado Sierra del pegui y el saucito alebre estado Margen del bravo, ojinaga y el culato Y la batalla que se dio en cuesta del gato Y que me dicen que don Abraham González Hombre de letras que murió por sus ideales Fue periodista y militante maderista Asesinado por el régimen huertista Él reclutó al joven Pancho Villa Con los compadres que formaban su gavilla Le platicó la lucha de Madero De don Porfirio y del pobre jornalero Y lo invitó a unirse al movimiento Pues se acercaba ya la hora y el momento Clabó en su pecho que la revolución Haría justicia pa' toda la nación Junto a un ejército con los irregulares Y les dio cita en la fusión de Ciudad Juárez Todo Chihuahua se juntaba con Madero Toda mi raza un corazón guerrero Cuentan que fue después de esa batalla Que don Porfirio se exilió y tiró la toalla Pero Madero dejó abierta la puerta Ratificando a Victoriano Huerta Y comenzaron a surgir conspiraciones Que terminaron en las más crueles traiciones Asesinaron a Madero y Pino Suárez Y allá en Baximba al señor Abraham González Y así surgió el nuevo movimiento Villa dispuso nuevamente un regimiento A sus dorados en la lucha fue adiestrando Y de la división del norte tomó el mando Y así llegó a ser viva leyenda Por su carácter y estrategia en la contienda Y como no hubo un gallo más mejor Llegó a Chihuahua y un mes fue gobernador Y decretó la ley de expropiaciones Para las viudas por la guerra creó pensiones Bajo los precios de carne y alimentos De treinta escuelas Villa puso los cimientos Dejó al gobierno para unirse con Carranza Puso en sus manos su experiencia y su confianza Vuelve a la lucha con grandes ilusiones Y al poco tiempo le llovieron las traiciones Y reclutó la leva de los pueblos Todos con armas, botas y uniformes nuevos Y fue avanzando derecho para torreón Pues ya en Chihuahua no quedaba ni un pelón Esos dorados peleaban con agallas Los de la Mutual le filmaban las batallas Al enemigo le bajaban los trenes No lo paraban con trincheras ni retenes Villa el amor de todas las mujeres Tenía la fama de ganarse los quereres Como chabalo platicaba con los niños Les daba dulces, palanquetas y cariño Y así llegó en junio a Zacatecas Con avioneta y munición comprada en Texas Ahí fue el triunfo de la revolución Y huerta que huye por cobarde y por camión Zapata y Villa formaron una alianza Luego del triunfo se enfrentaron con Carranza Pero Carranza sintió como Cuscus Cargó la silla y se fue pa' Veracruz Villa volvió pa'l norte desterrado Y del gobierno de Carranza distanciado Ahí le mandaron a Obregón con la intención De hacer intriga dentro de la división La munición del norte no llegaba El gringo dicen que de bando se cambiaba Los alemanes le daban la instrucción Al perfumado y afamado Obregón Desolación a orillas de Celaya Sus muchachitos se quebraban en la raya Villa juró de esa traición vengarse Y fue a Columbus pa' darles en su macer Los gringos mandan la famosa punitiva Y recompensa al que acabe con su vida Pa' derrotarlo le jugaron gran trinquete Siento en el alma que se me abre un gran boquete Y a poco no nos falta un Pancho Villa ¡Gracias por ver el video!